Hola, soy Gisela y a mí me gusta recordar que mis orígenes son humildes, que nací en la Victoria y que he dormido en un colchón de paja por mucho tiempo, un colchón de paja de una plaza y con mi hermana. Pero cuando pasó el tiempo, con el transcurso de los años, empecé a trabajar en televisión e ir a reuniones y me di cuenta que las diferencias eran abismales. Ya desde el colegio lo sentía. Como uno estaba estudiando en un estatal, se diferenciaba del que estudiaba en un privado. No lo entendía, decía que el caso es que hasta ahora entre peruanos nos sentimos diferentes por el colegio en el que estudias, por tus orígenes, por si viajas o no viajas, por si tienes dinero o no lo tienes, demostrando que el país está dividido. El Perú no necesita más desunión. Dejemos las diferencias.